Bueno, seguimos con el Deportivo, vamos ahora a informar. El día domingo había programado un gran programa de carreras de trote en el Hipódromo Municipal de nuestra localidad, pero las inclemencias del tiempo dijeron que no, realmente venía ya con mucha humedad de la otra semana anterior y esperaron hasta último momento la gente de la organización, como así también la municipalidad y la comisión de carrera. Hicieron todo lo posible para que se llevara a cabo, pero bueno, el domingo a la mañana amaneció así como está ahora el tiempo, está agarugando, así que... Sí, sí, sí. Y ya venía medio flojo el piso, ya el piso no estaba bien recuperado, así que con un poquito de lluvia ya prácticamente imposible. Así que optaron, ¿no es cierto?, por suspenderla. Queremos aclarar, porque hay gente que nos han informado, ¿no es cierto?, le han informado a Mario, que las carreras se iban a reprogramar para el día sábado 11, o sea, este sábado, ahora que viene, pero me parece, Gardo, hoy ya es martes, la están anunciando de que esto para hasta el jueves o viernes va a seguir así. Así que, bueno, se verá. De todas maneras, ¿no es cierto?, nosotros le decimos a toda la gente que están esperando, a la gente que les gustan las carreras de trote, que son muchos en la región, donde a nosotros llegamos con la frecuencia, para decirle que, bueno, están reprogramadas para el día sábado 11. Bueno, de todas maneras, el conductor de trote federal, el señor Moneta, charlaba, le hacía una nota, queda más lindo, ¿no es cierto?, al señor Adrián Elgocha Moneto, y esto nos decía. Muy bien, buenos días. Y bueno, estamos en la ciudad de Sintra, hoy teníamos carreras, han sido suspendidas, pero bueno, estamos trabajando porque el Hipódromo Municipal de Sintra organizará el próximo Gran Premio Nacional de tres años, que tendrá los días 22 y 23 de junio. Bueno, estamos con uno de los miembros de la comisión, Adrián Bocha Moneto, que nos va a dar por lo menos algunos detalles de cómo viene la organización del evento, en cuanto a entradas, en cuanto a qué se espera de participación de ejemplares. Sabemos que ya muchos propietarios han hablado. Y bueno, Bocha, ¿qué nos puede ir adelantando de este Gran Nacional que viviremos acá en Sintra? Bueno, en primer lugar, buenos días a toda tu audiencia, Miguel. Miguel, muchas gracias por visitar nuestra localidad. Sí, mira, hay muchas expectativas con respecto al Nacional del año pasado, con respecto a las ediciones Copa Creadores que han realizado estos ejemplares. Y ya como decías vos, estamos palpitando lo que va a ser el Nacional del 22 y 23 de junio. Esperemos que sea con éxito. La comisión ha estado reuniendo en estos días, ha ido determinando algunos pasos. Y bueno, esperemos que salga todo bien, como medianamente está acostumbrado Sintra. Bueno, sí, veíamos incluso charlando en charlas informales que hemos tenido, de acuerdo a los que han llamado, a la gente que quiere venir. Ya por lo menos agendado hay más de 20 ejemplares. Hay quienes anticipan a lo mejor que llegan a los 30. Yo creo que va a ser 24 o 25, es una opinión personal. Pero bueno, ya es bueno como para quizás realizar cuatro series clasificatorias. Ojalá lleguemos los 32, como hicimos con las Yewex. Sería un éxito plus, digamos. Pero bueno, sí. Pero sí, los comentarios que tenemos y más los depósitos que hemos visto estarían más o menos alrededor, como decís vos, entre 24 y 26. Y bueno, esperemos que salga todo como medianamente lo venimos haciendo acá. Sí, no, por suerte Sintra Organizados Nacionales han sido exitosos en todo lo que ha hecho, en lo que ha pasado, en los días previos, en la atención de la gente, en cómo se desarrolló el espectáculo. Así que bueno, ya está preparado Sintra para eso. Y bueno, este año va a tener toda la responsabilidad la comisión de carreras, la organización. Sí, con el apoyo municipal, que sabemos que contamos con esta gestión de Diego, que va a dar todo el apoyo y va a presentar el hipódromo, como siempre, en condiciones. Sí, sí, sí. Agradecer en un primer momento a la municipalidad, al intendente, que va a estar para lo que la comisión necesite. Como lo hizo en años anteriores, que él brindó siempre el apoyo. Pero bueno, este año, por una decisión propia de la comisión, lo va a organizar la comisión de carreras con el auspicio de la municipalidad. Y bueno, creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí se le dice, si bien acá es una localidad chica, a la gente que va a venir de afuera, que nos va a visitar para esos días, que traten de reservar casas, reservar hoteles en el pueblo y en la zona con anticipación, porque después por ahí se complica un poquito. Sí, aunque sabemos que el año pasado toda la ciudad colaboró, porque se alquilaron muchas casas, 14 casas que se alquilaron, para gente que venía de afuera. Así que bueno, los que ya conocen Sintra, los que han venido para otros nacionales, saben que tienen que hablar con alguno de la familia Moneto, con Bocha, con Daro, con cualquiera de ellos, que son los organizadores, que ven la gente. Y bueno, gracias a Dios que hay una ciudad predispuesta a colaborar, como lo fue el año pasado. Y después, en la zona tenemos tanto en Litín como en otras ciudades cercanas, lo mismo Villa María, toda la hotelería correspondiente. Esto va a empezar el día viernes, que va a haber algún pequeño lunch con el sorteo. Creo que así se hará, ¿no? Sí, sí, se había determinado que se va a hacer un lunch con el sorteo, para que la gente que llegue ese día y días anteriores se acueste temprano, descanse, porque ya el sábado se va a arrancar temprano. Bueno, la idea hoy por hoy que tenemos es que los caballos de quinta categoría y productos perdedores corran solamente el día sábado, por lo que nos han estado comentando los propietarios. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir aceitando más cerca de la fecha, pero esa es más o menos la idea. De acuerdo a la cantidad de InCripto, también la cantidad de series clasificatorias, bueno, después completar el día sábado, y sí, el plato fuerte seguramente va a ser el domingo. Pero bueno, con la final del Nacional, con el consuelo, ojalá haya su consuelo también. Y bueno, después ver, completar con carreras especiales y clásicos, que es lo que todos anhelamos ver, ¿no? Bueno, sí, sí, por lo visto y por lo que participé de las charlas que tuve con ustedes, veo que se están moviendo en ese tema, en la organización de algún otro clásico, de caballos de primera, que sé que ya han comprometido su participación también. Bien, así que bueno, en Sintra ya se está trabajando en todos los aspectos con el tema del Nacional. Se ha decidido de muy buena manera que el día sábado las damas no paguen entrada, sí lo van a hacer el día domingo por el espectáculo que se ofrece, por lo que es un gran premio nacional y por los costos organizativos que tiene, que son muchísimos. Y bueno, después el día domingo también va a haber trofeos en todas las carreras. O sea, se está trabajando bien. Sí, se está trabajando con anticipación, con tiempo, bien. Ya tenemos, bueno, se ha contratado baños químicos, que es un déficit que tenemos nosotros acá en la localidad. No es que Sintra no quiera hacer baños nuevos ni vestuarios, sino que tenemos un gran problema que son las napas. Acá el agua está a 60, 70 centímetros, entonces por eso es la desproligea en cuanto al tema baño, pero bueno, ya se ha hablado con gente de baños químicos para que nos traten de dar una solución en esos días. Bueno, muy bien, está todo listo, está todo organizado, está todo por lo menos encaminado al trabajo, cada miembro de la comisión, incluso se está trabajando mucho en la buena atención que haya en la cantina los dos días. Sabemos que se está trabajando en el estacionamiento. Bueno, tiene todo previsto la gente de Sintra para vivir un nacional como lo hemos vivido años anteriores. Y bueno, el espectáculo seguramente ayudará porque hoy la carrera de tres años es la más importante en el mundo. Y en la Argentina ya lo ha demostrado, que lo es también con los nacionales que se han disputado años anteriores y con las carreras copas creadoras también que sean en esa categoría. En esa categoría. Y como te decía Miguel, ya te lo comenté a vos, pero bueno, después días previos al nacional, cuando hagamos la nota que siempre vos muy respetuosamente nos pedís, haciendo un balance en el nacional. Tengo algunas ideas nuevas para tratar de implementar este año en cuanto a reuniones, a organizaciones de grandes eventos. Y bueno, después las vamos a poner en práctica. Sí, sí, hay unas cosas que hemos hablado en privado que yo creo que tenemos que darle forma, quizás en forma conjunta, un gran clásico que se va a correr de potrillo. Pero bueno, por ahora decimos solamente eso porque tenemos que darle forma, darle la forma final. Exactamente. Pero hay un gran proyecto de hacer un gran evento aquí en la zona. Y bueno, ya quizás días antes del nacional, cuando hagamos una próxima nota, ya quizás tengamos todos los detalles para ofrecerles a nuestros televidentes. Gracias Bocha por tu atención, por la atención de ustedes hacia nosotros y a la cooperativa de trabajo acá de Sintra con Mario Fornero que siempre pone todo a disposición para que nosotros podamos hacer las notas. Muchas gracias Miguel. Gracias.